y estamos aquí juntos para festejar el 5 de mayo con tanta gente linda y claro cordialmente una invitación para que estés pendiente próximamente un disco nuevo temas nuevos claro el estilo de los caminantes para que estés al pendiente te vamos a invitar está al pendiente te vamos a estar informando para que estén nos brinden el apoyo como lo han hecho siempre hasta ahorita después de tantos años aquí mi compañero martín los cinco elementos disponibles para entregar el corazón a todos ustedes ahorita en vivo y esperen el próximo vídeo a temas nuevos para que nos estén apoyando lo sigan haciendo como hasta lo han hecho vídeos hotel o chicago te invita también te invitamos a que mire sus vídeos en vivo y 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